Buenas tardes, quiero en primer lugar agradecerles a todos ustedes, manifestar que verdaderamente nos sentimos emocionados, contentos, alegres por el aprecio, el cariño que tiene la ciudad con el cuerpo de bomberos. Hoy hemos cumplido un aniversario más y queremos dejar sentado y quiero dejar sentado el agradecimiento a cada uno de mis compañeros que con el trabajo diario, con el esfuerzo denodado, están al servicio de la comunidad. Bueno, ustedes, ¿cómo viven esta nueva era, diríamos, del cuerpo de bomberos? Tienen una larga historia y muchas cosas que contar, diríamos, de la ciudadanía. Habíamos manifestado que cada uno de nosotros tenemos una historia diferente por las vivencias que hemos tenido, por las cosas que hemos tenido que afrontar y van a quedar guardadas en nuestro corazón. Nadie nos va a quitar absolutamente de esos recuerdos, de esas vivencias, de la historia que llevamos cada uno de estos y cada uno de mis compañeros. Me siento contento, alegre por este día. ¿Cuál es la proyección del cuerpo de bomberos de la Tejónica? El cuerpo de bomberos, hoy estamos en un proceso de acreditación. Queremos nosotros también, igual que Quito, Guayaquil, estamos tratando de acreditarnos internacionalmente como un grupo usar de rescate en estructuras colapsadas. Verdaderamente, esta acreditación es dura, pero nada es difícil. Ojalá podamos acreditarnos el mes de noviembre en la ciudad de Guayaquil, o de no poder hacerlo, no cumplir ciertos requisitos, lo haremos el otro año. Pero a eso queremos alcanzar, ser cada día mejores para dar un servicio eficiente, oportuno a la colectividad. ¿El cuerpo de bomberos de la Tacunga, a cuántas personas cobijan? Nosotros en la institución, prácticamente como bomberos, cobijamos a toda la Tacunga. Y para cobijar a toda la Tacunga, estamos 36 bomberos al servicio de todos. ¿Ustedes entienden que tienen muchas necesidades para dar un mejor servicio? Sí, tenemos muchas necesidades. Estamos supliéndolos con los recursos que tenemos. Nuestro caminar ha sido un poco lento en años anteriores, pero vamos a seguir adelante. Nuestro trabajo no termina, inicia cada día. Felicitaciones. Gracias a ustedes y gracias a este importante medio de comunicación. Gracias a la Tacunga por ese cariño y ese afecto que siempre nos demuestra.